Llegó el día domingo, me alicé para ir a la prisión, sentía deseos de devolverme, pero también mi corazón me decía, tienes que hablarle de Dios. Llegué a la prisión, entré y empiezo a buscarlo porque no sabía quién era, yo miraba para todos lados, no tenía idea quién era. Cuando de pronto escucho mi nombre y veo a un hombre gigante, acuerpado, con una cara de malo, me asusté muchísimo. Y entre más me acercaba este hombre, más cara de malo le veía. Yo lo único que dije en ese momento fue, Dios mío, ¿qué hice? Ayúdame. Cuando ya lo tengo enfrente, lo primero que le dije fue, Cristo te ama. Cuando yo le digo a él, Cristo te ama, él se molestó muchísimo. Y me dijo que si venía a hablarle de Dios, que me fuera. Yo traté de calmarlo y decirle que era una manera de saludarlo. Él se calmó, empezamos a hablar, empezó a contarme su vida. Y cada vez me daba cuenta que él necesitaba de Dios. Y yo en mi mente le pedí al Señor de que me diga cuándo es el momento en que yo debía hablarle a él de Dios. Empezamos a hablar, empiezo yo a visitarlo cada ocho días. Y empezamos a tener una amistad bien bonita. Luego esta amistad se va tornando en cariño. Y es ahí cuando llega un momento difícil a mi vida, porque yo me enamoro de este hombre. Félix me llama y le digo que no iba a volver a visitarlo. Él me dice que era problema mío, que yo me lo perdía. Yo dejo de visitarlo por seis meses. Pero yo seguía en esa lucha porque no sabía si ir, no ir. Sentía deseos de ir, a veces no. Y yo le pedí al Señor que me hablara. Después de esos seis meses yo empiezo un ayuno. Y al tercer día de estar ayunando tomo mi Biblia. Y empiezo a leer en Hechos 9, del 13 al 15. Donde el Señor me da una promesa. Y el Señor me dice, ve, porque instrumento he escogido meses. Ahí decido regresar. Y sigo así visitándolo y siempre le decía, Cristo te ama. Ya no se molestaba tanto. Trataba de hablarle un poco de Dios, aunque no le gustaba. Pero yo poco a poquito le iba hablando del Señor. Y él siempre me decía, yo no creo en Dios. Pero yo confiaba que el Señor lo iba a cambiar en algún momento de su vida. Apenas me vio, él se molestó mucho. Me dijo que qué hacía ahí. Que ese matrimonio era una farsa, que él a mí no me amaba. Que me devolvieron de mi familia, que no tenía nada que hacer ahí en Colombia. Y solamente Dios me pudo haber dado la fortaleza y la fuerza para decidir entrar. Entré a su casa y le dije que me venía a quedar, porque yo era su esposa y venía a hacer una vida con él. Yo ese día le decía, mira, ¿sabes qué? Tú vas a ser un gran pastor, tú vas a ser un ministro de Dios. Y me decía, tú estás loca. Deja de estar yendo a la iglesia, de estar orando. Diviértete, disfruta la vida, yo tengo mucho dinero. Pero yo no le hacía caso a sus palabras. Mientras él me decía esas cosas, yo en mi mente decía, Dios mío, algún día, él va a estar de rodillas, clamándote a ti, Señor. Y entré a la iglesia y en la puerta había una mujer que, esa mujer simplemente me abrazó y al verme llorar me dijo, lucha por tu matrimonio y recuerda que Cristo te ama. Y yo decía, Dios mío, son las mismas palabras que yo he venido usando para con mi esposa y ahora las uso para conmigo. Llegó la noche, Félix llegó de nuevo a la casa. Lo traté como si nada había pasado. Igual, siempre su comida estaba lista, caliente. Y cuando me acosté, él pretendía estar íntimamente conmigo y por primera vez yo me negué. Pensé que iba a reaccionar de una manera violenta, pero gracias a Dios no fue así. Se paró de la cama, salió de la habitación y se fue a la terraza. Yo escuchaba que él hablaba, pensé que estaba llamando a alguna mujer para irse con ella. Pero no, no fue así. Cuando regresó a la habitación me dice, ¿sabes qué? Yo quiero saber si ese Dios que tú me hablas es tan poderoso como tú dices. No le dije nada. Solo en mi mente dije, Señor, demuéstrale qué tan poderoso eres y cuánto le amas. Me acosté. Y para la gloria de Dios, al día siguiente cuando me levanto, me dice que le dé el número telefónico de la iglesia donde yo estaba asistiendo. Quería hablar con el pastor. Yo me asusté porque pensé que le iba a hacer algo al pastor. Y no le quería dar el número. Y finalmente yo le di el número telefónico. Él llamó a la iglesia y le contestó el pastor a Albert Serien. Y le preguntó al pastor qué tenía que hacer para ser líder, que él quería ser un líder. Yo me sorprendí muchísimo cuando lo escuché. Pensé que de pronto era para que yo me calmara, no sé. Pero mi corazón sentía una gran alegría. Llegó ese domingo en la noche. Llegó a mi casa, tocó la puerta, yo fui a abrirlo. Y cuando le abro lo primero que veo es a Félix con lágrimas en sus ojos. Este hombre que nunca lloraba. Por primera vez lo vi a llorar. Me pidió perdón. Me dijo que lo perdonara, que le diera una nueva oportunidad. Y él me decía, ¿sabes qué? Ahora tu Dios es mi Dios. Y me decía, yo no quiero volver atrás. Yo quiero seguir adelante con el Señor. Y desde ese momento empezamos una nueva vida. Y definitivamente tenemos un Dios poderoso. Un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Simplemente debemos decidir creerle, entregar nuestros corazones a Él y confiar en que Él lo hace. Él tiene un tiempo, Él tiene un día para cada cosa que estamos clamando. Sin Dios no podemos lograr nada. Él es maravilloso. Y la verdad que solamente Dios puede lograrlo. Hay mujeres que me dicen, ¿sabes qué? No sé cómo hiciste para tener tanta paciencia. Pero yo les digo, es que no fui yo. Fue Dios el que me dio esa paciencia. Hola Liliana. ¿Sabes? Esta mañana me levanté muy temprano. Tres y media de la mañana horario. No quise despertarte. Pues siempre éramos juntos en las mañanas. Pero esta vez al levantarme más temprano de lo común, no quise levantarte. Por un momento me quedé contemplándote dormida. Y pude sentir cuánto te amo. Y le di gracias a Dios por la mujer. Pero le di gloria a Dios por la mujer que me dio en ti. Y al quearme embelezado mirándote, pude entender lo siguiente. La mujer es un misterio insondeable. Interioridad rica y oculta. Complicada y maravillosa. Un misterio de grandeza por su capacidad de don, entrega, anhelo de perfección, aprecio y conservación de la vida.